El presidente de la ciudad de Pereira, Carlos Maya, en la ciudad de San Pichona, en los premios de Acero Americano. Bueno, estamos muy contentos y complacidos de ser anfitriones de este importante evento de talla nacional e internacional, en donde se reconocen los esfuerzos del gobierno de la ciudad y en especial de la ciudad de Pereira para garantizar los cambios y las transformaciones en materia de movilidad sostenible y en materia de conservación del medio ambiente. Para Pereira, alcalde, ¿eso qué significa? Bueno, eso significa que estamos caminando la ruta correcta, en la medida que debemos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, con la agenda urbana, en donde el cambio climático nos está haciendo la agenda de los gobernantes. Esa agenda correcta implica varios esfuerzos financieros, pero en especial los cambios de paradigmas de los ciudadanos para cambiar las formas habituales de movilizar. En la práctica, ¿qué ha hecho que Pereira haya sido tenida en cuenta para este evento? Bueno, el gobierno de la ciudad y el gobierno anterior han hecho un importante esfuerzo para construir una alternativa de transporte público, como es el tipo cable, el cable aéreo que vamos a inaugurar el próximo 30 de agosto. Este cable, siendo 100% eléctrico, es amigable con el medio ambiente, disminuye las partículas contaminantes, disminuye los tiempos de desplazamiento y con ello evita la huella de carbono para conservar la calidad del aire, una característica fundamental para garantizar la calidad de vida de todos los habitantes. Alcalde, también hay varios proyectos estratégicos, la alcaldía hace ejemplo con la política cero papel, los paneles solares, se viene el malecón, también se están comprando predios en zonas estratégicas de conversación, todos los esfuerzos del gobierno de la ciudad. Bueno, son varios los esfuerzos, no solamente el cable aéreo, hay uno muy importante que es una pequeña acción que genera grandes transformaciones y grandes cambios como la eliminación de las impresoras. Cada redma de papel, cada 16 redmas de papel implican devastar un árbol y una hoja de papel implica consumir 5 litros de agua. Si nosotros dejamos de utilizar el papel en nuestro quehacer, en nuestras oficinas, en los despachos públicos, estamos ayudando a conservar el planeta de manera significativa. Ese pequeño cambio se asocia a otros cambios y otras transformaciones que viene desarrollando el gobierno en la ciudad. La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la planta de tratamiento más grande de la región, que nos va a permitir devolverle el agua al río Tún de la mejor manera como la cogimos aguas arriba. Un importante proyecto de saneamiento básico que permite conservar el planeta. Entre otros, la compra de predios de importancia estratégica para la conservación de las fuentes hídricas, en donde ya tenemos más de 400 hectáreas en el Parque Nacional Natural de los Nevados, el cual ha sido catalogado por la jurisprudencia de los jueces como sujeto de derechos. Alcalde, ¿qué impacto puede tener el hecho de que Perigas resulte al final ganador de este gran premio que es avalado por las Naciones Unidas? ¿Eso en qué se puede traducir a nivel internacional? Bueno, muy bien. La posibilidad de participar en estos importantes premios nos entregan fuentes de financiación, no solamente para financiar en los sucesivos este tipo de proyectos, sino otros que se vienen ejecutando en el gobierno de la ciudad. No hay que participar para ganar. Lo de ganar es lo de menos. Eso se lo dejamos a las empresas privadas o a los equipos de fútbol. Al gobierno nos corresponde garantizar la calidad de vida de los habitantes y estos proyectos que estamos llevando en ejecución están permitiendo cumplir sabiamente estos propósitos. Señor alcalde, la ciudad parece que va muy bien en materia de transporte masivo, megabus, en los próximos días la inauguración de megacable. ¿Qué decirle a aquellos que critican la construcción del megacable en la ciudad? Bueno, este proyecto ha recibido críticas, ha recibido cuestionamientos, ha recibido planteamientos subjetivos que le falta conocer la real problemática del transporte público en el planeta. Este sistema, aparte de ser amigable con el medio ambiente, va a disminuir los tiempos de desplazamiento de 45 minutos a 11 minutos. Eso quiere decir que va a ser amigable para los ciudadanos. Pero adicionalmente, antes los viajeros para llegar al punto de destino, en este caso el Parque Olalla Herrera de Pereira, tendrían que conseguir dos buses que en esta ocasión con una sola tarjeta y un solo pasaje van a llegar en el tiempo referido y con el menor costo posible. Alcalde, recordémosle a la gente, al ciudadano del Común y Corriente, ¿cómo puede ayudar y contribuir para que esta sea una ciudad sostenible? Bueno, muy bien, reciclar en la fuente es fundamental. Desde el gobierno nos hemos dado a la tarea de hacer concursos replanizantes para crear la cultura ciudadana, para aumentar el reciclaje en la fuente. Pero eso no lo podemos lograr si los ciudadanos no lo hacen desde sus propias casas. Pero adicionalmente, utilizar el transporte público privilegiado por encima del transporte particular es fundamental para garantizar la disminución de las huellas de carbono en la ciudad de Pereira. Alcalde, lo aprovechó los residentes de la zona suroriental. Estamos cansados, agobiados con el tema que se registra con la toma de la avenida de la independencia, alcalde. ¿Qué ha planteado la administración municipal para acabar con esta anarquía? Estamos buscando todas las alternativas. Diálogo hasta donde sea posible y autoridad cuando sea necesario. Anoche, lamentablemente, fue necesario interponer la autoridad con el ESMA para recuperar el orden. La vamos a poner cuantas veces sea necesario y quiero anunciar desde ya importantes capturas por los registros vandálicos realizados en la noche de ayer. Con el helicóptero entregado este fin de semana por el Gobierno Nacional, a través de tecnología de última generación, hemos logrado identificar los rostros, las personas, la identificación de cada uno de ellos para garantizar un proceso de judicialización que va a permitir condenar a las personas que están atacando el transporte público y dañando la tranquilidad de todos los residentes. ¿Alguna de diálogo con quién? ¿Con quién se dialoga? Ahí no hay representación de ninguna naturaleza. Con todo el que quiera dialogar y quiera reclamar sus derechos, bienvenido en las conversaciones y las concertaciones. Ya hemos tenido algunos avances en otros aspectos con otro tipo de jóvenes, pero es importante reconocer que hay personas interesadas en que estos diálogos fracacacen. Nada nos puede detener para que los diálogos puedan seguir avanzando y vamos a seguir luchando para garantizar el orden público en esta parte tan importante de la ciudad como lo es la Avenida La Independencia. Alcalde, a propósito del helicóptero, ¿este helicóptero ya se ha presentado en la ciudad de Pereira y es la segunda vez que se hace? ¿Y cuándo lo van a entregar definitivamente? Porque tengo entendido que ya se devuelve otra vez a Bogotá. No, muy bien. Precisiones. El año pasado presentamos un helicóptero porque apenas íbamos a hacer las gestiones conducentes para conseguir un helicóptero de esas características. Es importante reconocer que en la región del eje cafetero ya había un helicóptero, pero no con las características de hardware y software, de reconocimiento de placas, reconocimiento facial y identificación de temperatura corporal de las personas que se encuentren en los distintos lugares. Esta tecnología también permite del helicóptero a tres kilómetros de distancia identificar a las personas. Ese helicóptero que tiene esa característica es el que apenas acaba de llegar este fin de semana que ha sido entregado por el presidente de la República el viernes anterior. ¿Está contribuyendo su administración, alcalde, a la recuperación de las cerca de 25 estaciones de megabus arrectadas por el vandalismo de los bloqueos de hace algunas semanas? Claro que sí. Estamos haciendo los procedimientos de reclamación a la aseguradora para garantizar las inversiones a que exista lugar y con ello llevarlas a la normalidad en el menor tiempo posible. Alcalde, ¿y el reporte hoy del regreso a clases presenciales luego de este fallo de un frente en un sitio ¿lo deja satisfecho? Bueno, estamos satisfechos porque han ganado los niños y las niñas que van a la escuela. La salud mental de los niños y las niñas después de esta pandemia ha sido muy agotada y ha sido reemplazada por las plataformas tecnológicas en donde tenemos difíciles y buenos comentarios en sus críticas frente a la capacidad de educar a los niños. Necesitamos más niños jugando a la pelota y menos detrás de los computadores y los celulares. Necesitamos niños haciendo su vida social en las escuelas y en los colegios y con ello un aprendizaje para garantizar para convivir en sociedad.